Hoy toca visita familiar y para eso me encanta cuidar todos los detalles. Siempre que vienen de casa tenemos el mismo ritual. Yo me encargo de preparar los aperitivos y poner la mesa y ellos de traer un buen vino para disfrutar aún más de la peli. Hoy nos toca la pequeña Miss Sunshine. Me encanta esta peli porque me recuerda cuando me iba con mis padres de vacaciones. Nos hacíamos el recorrido desde Asturias hasta el sur con una furgoneta que molaba mucho. ¿Te acuerdas? Era muy guay. Las canciones, las discusiones con mi hermana, porque era tremenda, no había quinta montada. Anda, toma. Y dejadlo respirar, no como nosotros, que íbamos completamente cocidos en la furgoneta. Y como no teníamos aire acondicionado, pues no se nos ocurría otra cosa que bajar a tope las ventanillas, nos poníamos a gritar, mi madre nos reñía. ¡Mamá! ¡Venga, ven ya! ¡Que voy a poner la película! Eso sí, me volvería a hacer una de mis veces un viaje así. ¡Tobайте! ¡Claro un viaje así! Donde sailors,